Estamos en este momento en un paro nacional, exigiendo que el gobierno cumpla con lo prometido, que son normativas, las siguientes normativas, sueldos dignos para los asistentes de la educación. Hay gente que gana menos del mínimo, que no sé cómo comen, cómo viven, pero gana menos que el mínimo. Ingresos al sistema, nosotros necesitamos que se normalice y se haga un perfil psicológico a la gente que ingresa al sistema, porque hay gente que no tiene, no entra en este momento, está entrando mucha gente a trabajar, estamos en un periodo de campaña, entonces los favores políticos se están pagando, y se están pagando de qué manera, ingresando gente al sistema de nosotros y gente que no cumple con un perfil psicológico, no se le olvide que nosotros también educamos.